Yo quiero ver cómo se baila, anda en la orquesta, qué bonito. Una vueltita maestros, los grandes maestros, Edgar Marcos Camarena, Edén Captcha, el Pato Patito, para acá para mi amigo Chidito, para mis tres marqueños de oro, gracias amigos. Una super orquesta de grandes maestros, para mi tinguero, para mi cachista, le he dado maca a mi cachista. Y vamos a continuar bailando y gozando, al ritmo de estas melodías, en la voz de la diva del carnaval marqueño, Erlinda Rojas Lavado. Hermoso tema, para mi Perú, querido, para ti, madrecita, que estás en el cielo. ¿Dónde estarás, madrecita? Pregunta mi corazón, ¿qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu calor. Cuando ya llegué a tu casa, ya nada era igual, porque te fuiste, aún no puedo resignarme y qué pasó. Cuánto, ay, 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 qué es tu pueblo, oye, nada era igual, porque te fuiste, aún no puedo resignarme y ahí quedó con cariño. Vamos. Ay, madrecita, ¿dónde estarás, madrecita? Madrecita, ¿qué sucedió, madre mía? Nadie sabe de qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu calor. Cuando ya llegué a tu casa, ya nada era igual, porque te fuiste, aún no puedo resignarme y qué dolor. Cuando ya llegué a tu pueblo, cuando ya llegué a tu pueblo, ya nada era igual, porque te fuiste, aún no puedo resignarme y ahí quedó con cariño. Para todos los hijos ingratos que se olvidan de sus padres. Así es, amigos, ni el oro, ni la plata, ni tu casa, el día que se vaya tu madre, se acabó todo. En vida, un abrazo, en vida, un abrazo y un beso, nada más. ¡Vamos! ¡As, as, as, chicos! ¡As, as, as!